Multimedios Vida presenta en agosto el valor del mes, honestidad en la política y en la vida profesional. Con el lema, no se dejen llevar por el afán del dinero, contentense con lo que tienen. Hebreo 13.5 La política es uno de los medios en el que podemos hacer una correcta distribución de las riquezas de una nación. Pero en la medida de que hacemos un ejercicio deshonesto, se convierte en una ciencia de injusticia en prejuicio de todos y en especial de los más vulnerables. Como cristianos, debemos participar en política y así dar testimonio de honradez y apego a las enseñanzas de nuestra fe católica. Les exhortamos a hacer un uso correcto de los bienes materiales.